Gente, Got Talent, capítulo 21, el capítulo que salió ayer, bueno, usted no sé qué día lo va a estar viendo en YouTube, pero bueno, ese capítulo que se emitió, como podemos ver aquí, 20 de septiembre, el 20 de septiembre. Got Talent, gente, de Argentina, 2023, programa 21, el programa que se emitió el día anterior, del día de la primera era. And the day. Bueno, ¿cómo se...? No hubo jump, hoy no hubo jump, no hubo jump, jump, jump. Qué fachero. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo te...? No sé si facheros. Distinto el traje, pero raro. José Almeida, director aquí de Los Chicos, de Los Legueros, de la ciudad de... Uh, Malambo, me cero, me cero, me cero. Insisto que hay que pulir un poco más el tema del sonido del volumen, ¿no? O sea, no se escucha casi la... 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 la voladora. Emir no lo puede creer, Emir nunca vio un... un grupo de Malambo en su vida. ¡Buey! ¡Pará! ¡Pará, Emir! ¡Pará! ¡Qué grita! ¡Qué grita! ¡Claro! ¡Pará, viejo! No es para tanto. No podés gritar así. ¡Sos corógrafo, rey! Trae el arma. ¡Ay! ¡Uy! Ahí la busqué, ahí la busqué. Si se para de nuevo en este... en este show, trae el arma. Siento que falta algo, ¿no? Falta algo. Falta algo. Le falta ángel. Siento que falta una melodía. Falta algo que... que acompañe el... 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 la percusión. ¿Eh? ¡Ah! Está la sorpresa, está la sorpresa. Raro. Ah, bueno, esto sí es espectáculo. ¿Pero qué es esto con Malambo? ¿Qué concha es esto? ¿Qué concha culo, 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 culo? Eh, ya que se apagó el fuego. Voy a buscar el arma y vengo, gente. ¿Cuál busco? ¿Cuál busco? Escopeta. Voy a buscar la copeta, pero no la recortaba. Voy a buscar la copeta. ¿Qué le traje a esta copeta? ¿Les parece bien? La copeta de Fortnite. Pero, bárbaro, la rompieron ninguna cruz. Vamos a ver la evolución. Me pareció raro. Me pareció medio cocoliche. Lo que me pasó, ganches de una cosa a la otra se me hicieron un poco largos. Lo primero, no sé, hubiesen arriesgado lo nuevo, hubiese sido un botón dorado. Porque me pareció increíble. Nada que ver, al final, al contrario, fue un embole. Igual vos estás diciendo que por sumar cosas le sacá el botón dorado. Raro, soy raro, mire. Capaz de que, mire, escuché el himno nacional y se dijo hay que darle el botón dorado. Tengo que hacer algo para que el público argentino no me odie. Y vamos a darle botón dorado a todos los que toquen el himno nacional. No me gustó lo de las boleadoras de colores. Las boleadoras de colores fue, literalmente, un cumpleaños de 15 o un casamiento. Cuando ya se hacen las 4 de la mañana y sacan el cotillón. Y de golpe, mirá, ahí está tu tío con un sombrero, todo verde fluo, con un pito acá. Dibujando, es cualquier cosa, ya de un desconche completo. Esta vez, para mí, fue un acto, al final, medio un poco fallido. A mí me gustó. Qué buen jurado. Trataron de ambientar su show a lo que es televisión. Bueno. Resultó un poco arrebatado. Cada falta de la historia de la vida. Eso, ¿verdad? Yo dieron. Sí, pero fue como... No sé. Raro. Y eso no. Emir, Emir que se paró. Porque un tipo, básicamente, se subió a otro y ahora le da uno. Emir, Emir. Emir, cantá conmigo. Para mí es un sí. ¡Abel! Ay, la risa. ¡Abel! ¡Abel! ¿Qué dice la tribuna? ¡Uy, la tribuna! Ahora mí es un sí. Vamos. Ahora Flor dice que no. Mirá vos quién le toma la leche al gato ahora. Es un sí. ¡Bienvenido! Gente, dato random. ¿Vieron que hoy tuiteé algo? ¿Vieron que hoy tuiteé algo? ¿Cómo era el meme ese que decía el 2... Tal fecha el mundo va a temblar o algo así? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Se vienen, gente. Se vienen... Se vienen... Se vienen en cosas. Plurales. El 2 de octubre, gente, voy a hacer algo muy loco en stream. Muy loco. Tipo, va a ser un... Temblor, no me acuerdo. Si no sabés vos... No, era un meme. Pero nada. Voy a hacer un stream. Para, antes que la gente flashe, no es Duki. Porque hay mucha gente que está diciendo Duki. O sea, ya me comentaron un par de personas diciendo que Duki. No lo es. Así que no lo esperen. Pero se vienen cosas. Se vienen cosas. Se vienen cositas en muy micrófono. ¿Eh? Con Niki. Porque veo que ya lo confirmaron. Yo no sabía que lo habían confirmado. Pero ya está. En Rosario va a haber un evento en el Alto Rosario. Donde va a estar Niki Nicole. Va a entrevistar a Niki Nicole, gente, en el Alto Rosario. Tipo, va a ser... O sea, Niki va a hacer un evento en el Alto Rosario. Y me llamaron a mí para ser el entrevistador de ese momento. Así que, nice. Voy a pedir si lo puedo grabar y lo subo después a YouTube. Así me hago un... No sé si es interpretando A, pero una mini... Un mini entrevista. Y después le subo a Niki. Ah, Niki. Ah, YouTube. ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola, hola, Argentina! ¡Hola, hola! ¡Ay! Esta es Canta Cumbia. ¿Qué melas? ¡Mellizas! ¡Ay! ¡Hablan al mismo tiempo! ¡No lo puedo creer! Tengo como encaminada. Le digo, hermana, la miro y ya sabe que... Hermana... Le digo, hermana, andáte a la... Y el otro dice la... ¡No! ¿Jackie? ¡Juli! Pero así si eras. ¿Jackie si eras? ¿Cómo Jackie y Juli? ¿Qué Juli? No entiendo. Las dos finalizamos nuestras oraciones. Omega, lul. Omega, lul. ¡Oh! ¿Jackie? ¡Juli! Detesto que digan Jackie y Juli. Ay, lo peor es que si una canta mal, la otra... ¿Está re bajo el mic? ¿De ellas? Puede ser. ¡Ay, qué pasó! Chicos, lo peor de todo es que si una canta mal, ya que son mellizas o gemelas, las dos van a cantar mal. ¡Ah! ¡Nah! Amigo, no puedes... O sea, ¿cómo le falta ángel, Amir? ¿Le falta ángel de una forma? O sea, vos tenés que acaba de mirar a Flor y le acaba de hacer como che, cantan bien, ¿eh? Y le da cruz. No tiene sentido lo que hace. No tiene sentido. No entiende. O sea, no se entiende ni él mismo. Porque así suena mal. Está bien. Está bien la cruz. Pero ¿por qué antes hizo esto? Mira, la mina como che, cantan mal, ¿eh? Y parece... Como che, qué bien que cantan. No tiene sentido. No, son flojas, son flojas. Hay dos cruces, la puta, puta que lo reparió la cancha de su madre. ¿Cómo se llaman? Jackie. Juli. ¿Te falta un poquito más de práctica en la presentación? Es un encanto haberlas conocido. No, qué evolución chota. En la industria no hay dos. En miércoles de este cruz, ¿eh? Podrías, tipo, dar una evolución negativa. Tipo, no hace falta que digas todo bueno. De este la cruz, decí por qué de este la cruz. No digas lo bueno. Yo prefiero que me digas qué es lo que no te gustó. Por lo cual, me diste la cruz, ¿no? Que me digas las cosas buenas que tengo. Afinaría un poquito más, realmente, por más que esa hobby quieren dedicar... Ahí está, eso, eso. Afinar eso porque, realmente, para mí esta vez no... Decir que el producto no pueda ser una bomba atómica. Sí, claro. Abel, cállate, cállate. Cállate un rato, megamente. Para mí, para este certamen, es un no. Pero, amor, una cosa. Si el día de mañana conozco a alguien que es jurado en, no sé, la voz, yo muevo mis fichas para que pasen, ¿saben? Pero para este certamen, no. Para la vida es un sí. Muchas gracias. Para la vida es un sí. ¿Qué digo? Acá no soy un no. Para la vida. Claro, decí que no y ya está. También es un no. Ahora es un no, pero yo creo que si vuelven con un poquito más... ¿Dónde? Van a volver. Si por lo menos no lo van a hacer, bueno, en 15 años. En nuestra vida con nuestra voz, literal. Hoy te presentas acá, te vas a conocer toda la herramienta y después hay que ver. Si uno sigue, si uno sigue... Alguien dirá, ¡ay, lo amo! Hola. When the night has come. No, marcó mal el ritmo. Ay. No. Ay, 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 de la base la hizo mal. ¡Ah! No, 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 no. No, no, es un... Me hace pingo. ¡Ah! Perdón. Me casó mucho, no sé qué, como... O sea, es algo que le salió mal de una. Y como que va a quedar toda la canción así. ¡Ah! Ay, no. Me hace mal. ¡Ea! Ay, menos mal que terminó eso. Más instrumentos, ¿viste? Como si fuera fácil tocar un instrumento. Chicos, no quiero bajar. No quiero ser malo. Tocaste dos instrumentos. No fueron más instrumentos. Tocaste dos. Que hayas hecho diferentes sonidos con un instrumento, bueno. Pero tocaste dos instrumentos. Es como hacer beatbox y hacer... Estás tocando un solo instrumento, que es tu voz. Bueno. Y uno la ve encima, encima. Poffe versus catamarca. Y claro, chicos, no es que sabe tocar 20 instrumentos. El chico se hizo una base con el teclado y sumó el acordeón. Quisitos para ser mi músico estrella. Bueno, bueno, Joaquín. Saber tocar dos instrumentos, igual ser músico estrella. Pobre nene, Poffe. Con esa edad estás frente a una bocha de gente. No se la bajes tanto. No, claro, porque al nene lo obligaron a estar ahí. El nene no fue quien participó porque quería. O sea, al nene lo apuntaron con un arma y le dijeron... Va a ser algo tal, el hijo de... Entonces, está por obligación. Claro, ¿no? Pobre. Chicos, yo al nene lo voy a evaluar igual que a... ¿Cómo se llamaba el viejito que amamos? Samuel Johnson. Igual que cualquier otro. A mí no me digan con... Pobre. Pobre mis dos huevos. Mis dos huevos que cuando hace calor, transpiran. Grabando se fue. El loop se fue quedando medio corrido. Claro. Son cosas que vas a aprender a hacerlas con el tiempo. ¿Qué opinas? Para mí es un sí. Bueno, ojalá vuelve... Porque ya que la única evolución válida fue la de Abel. Espero que vuelva el nene. Vuelva a hacer mal la base. Para mí es un sí. 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 Ah, esta es la alumna de Mir. Leí algo de que era la alumna de Mir. Esa nena... Bueno, todo mi chat. Esa nena es alumna de Mir. Estudiante de Mir, alumna de Mir. Esa alumna de Mir. Ay. A la miércoles que tenés fan. Ya lloraba. No, no, no. No, no, no. Me habíamos arrancado bien la puta que lo parió. La vaya a abrazar ya. Bué, bué, bué. Alguien que la abrace ya, mis lobas. Vayan a abrazarla. Y corrian todos. Pará, Abel. ¿Quién sos? La abrazar. Alguien, por favor. Bué, bué, bué. Por favor, un médico. Un médico que la abrace. Por favor. No, 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 no. Suspendamos, suspendamos. Suspendamos. Paren, 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 paren. Pará. Mi amor. ¿Por qué no va a abrazar un ropero? No entiendo. Ni bailó todavía. Ni bailó. Mirza, su profe. Bueno, a mí me convocaron después de que ella hizo la audición. ¿Por qué lo convocaron? Para ella es un sueño estar acá. Esto no debe pasar en ningún otro lado del mundo. Literal. No creo que exista otro botán en donde pase algo así. No puede ser. O sea, el tipo está hablando por la participante. Para ella es un sueño estar acá. Amigos, el jurado. Es el jurado. No puedo creer. No puedo creer. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me encanta porque tiene una actitud de matona y es una pulga. ¿Actitud de matona? ¡Llego llorando! ¡Entró y lloró! ¿Dónde? ¡Juaki! ¡Juaki! La realidad alterada tiene la Juaki. ¡Qué actitud de matona! ¡Llego y se lo voy a llorar! ¡Ah! Es un montón esto. Es un montón. No baila mal. No baila mal. ¡Más de tiempo! Amigos, sale una de mí. No lo puedo creer. Siendo sincero, arrancó bien. Después, me. No, buenas, 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 buenas. ¿Qué sé yo? Bueno, que pase eso. Está en la hipop. Sí. Al final, Pop, los muñequitos que están en los autos. ¿Qué le pasa a Abel? De golpe, Abel es el padre de la nena. No lo puedo creer. No lo puedo creer lo que está pasando. Es increíble. O sea, no, no, no. Es surreal. Es surreal. O sea, imagínate. Imagínate. Got Talent Britain. O British Got Talent. No sé, en Inglaterra. Están viendo esto. Imagínate a los tipos diciendo. ¿Viste que en Argentina pasó la alumna de un jurado? Y entra a nivel de esto. America's Got Talent. Entra a nivel de esto. Me da vergüenza. Me da vergüenza. O sea, soy sincero. Me da vergüenza. Tipo, me da vergüenza decirle al mundo. Esto es Got Talent Argentina. Esto pasa acá. Sí. Sí, Got Talent Argentina. Pasa la, sí. La alumna de un jurado. Sí. Pasa que él es profesor. Y bueno, la alumna. Y lloraron. Y la abrazaron. Porque, nada. Porque es una poro que te jueguen este programa. Yo les exijo mucho. Pero ellos están jugando siempre. Ya ganaste, mi amor. Muchas gracias, Selmy. Bueno, ya no. No la dejen pasar. Me gustó mucho. Estuvo espectacular. No, gente. Para el próximo Got Talent, por favor, pongan gente que no tenga hijos. Por favor. Que no tenga... Es que está como yo. Que odia la idea de tener hijos. Y que le chupan huevos. Si tenés 8 años, si tenés 25, yo te voy a valorar igual. Porque ahora viene el... No te imagino si fuera. Voy a volver a decir algo que siempre dice Abel. Tratate con amor. ¿Qué haces vos, Ben? La imito. Voy a volver a decir algo que siempre dice Abel. Tratate con amor. No te exijas de más. ¿Qué hacía? No. Me encanta. Te riego de 10. No, Lizy. No. No. Qué problema. No. No. Es increíble. Claro. Está quemando etapas. No te doy botón dorado para que no quemes etapas. Ah. Pero si sos alumna de Mir. Botón dorado. Sí, 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 sí. Sí. Qué más, qué más. Qué más etapas. Qué más etapas. Qué malas. Qué más todas las etapas. Qué malas. No, no, no. Qué problema de mierda. Ay, no, amigo. No puede ser. Te probamos. No puede ser. No puede ser. No puede ser, amigo. No puede ser. Bueno, lo bueno de estas pelotudezas es que Lizy se queda sin botón. No va a seguir apretando botones Lizy. Nunca hubiera pensado que le tenías que meter un tiro a Lizy. Es verdad. Perdón, Lizy. Hoy fuiste nefasta. Hoy te cagaste en todos los otros participantes. Hoy, Lizy, quemaste etapas. Hoy, Lizy. No, es increíble. Hoy superó. Hoy superó un límite, Gotanel. Tipo, un límite de que no pensé que era posible. No pensé que era posible que se volviera más nefasto de lo que ya era increíble. No sense, bro. No sense. Buenas. Hola, buenas noches. Buenas. Voy a cantar. Te escuchamos. Historia triste, ¿no hay nada? ¿Bueno? Tiene mucho ángel. Me gusta mucho, lo quiero mucho. Esto es muy ángel, ¿eh? Pero le dieron el botón dorado a una nena de ocho años. A mí la ópera es un género que no me termina de enamorar, salvo que aparezca alguien que me lleve a un viaje. Tipo, no sé, que me lleve a Miami, que me lleve a New York, Disney, ¿viste? Algo así. Ahí a mí me empieza a gustar la ópera. Si me dicen, yo te llevo a las Islas Canarias. Y en el camino escuchamos ópera. Bueno, todo eso sí. Que podés llegar muy lejos. Si me dan guita, me gusta. En la vida me imaginé que ibas a cantar lírico. Fue muy mágico lo que hiciste. Sos espectacular. Gracias. Gracias, Joaquín. Esto es como que a veces la Joaquín te habla y suena agresivo. Ay, las pausas que hace Abel. El programa dura una hora y 19, porque hay 19 minutos de Abel. Vos tenés algo. Este Abel no deja de sorprendernos. Abel, dale un botón dorado en vez de abrazarlo. No, no necesito un abrazo. Necesito un botón dorado. Vas a Semi sin pedirme la llave. Juro, va y le abraza. Vamos a votar. Para mí es un sí. Ah, esa fue la evolución de Abel. Ah, bueno, bueno, bueno. Ok, la evolución de Abel fue un abrazo. Para mí es un sí. Para mí es un sí. O sea, no le dio devolución, no le dio botón dorado. Lo abrazó. Bueno. Para mí es un sí. Bienvenido a Go Talent. Má, Abel hace todo muy incómodo, de verdad. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu sueño? O sea, venís acá. ¿Por qué no preguntan qué vas a hacer? Tipo, primero, ¿qué vas a hacer? No, por ejemplo, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu aspiración? No escucho nada. No se escucha nada, amigo. Ay, qué lindo, qué buena persona que es de Mir. Fíjense cómo te, cómo... Cómo cuando no sos un alumno, una alumna de él, te viene así. Amigo, sos jurado. Podés poner pose de jurado, payaso. O sea, falta que esté así. Dale, amigo. Sé un poco respetuoso. Te juro, yo iría a una clase de Mir y me dormiría a propósito. Dale, Joaquín, ya está. Oh, pobre. Pero cantaba... Bueno, nada, qué sé yo. ¿A quién le ponía la cruz y ya terminó? No hay ángel, acá no hay ángel. Lo bueno es que cuando hay cuatro cruces no hay casi evolución. Entonces, como bueno, chop, chop. ¡Equilibrio! ¡Uh, equilibrista! ¡Hola, hola! Hola, ¿cómo va? Generación circense. Y comencé de los cinco años a hacer acrobacia. La verdad, tiene audífono, es cierto. Parece que es medio sorda, gente, porque tiene audífono. Tipo, fíjense que... Nada, tiene los audífonos acá. Entonces, claramente la gente sorda no habla muy, muy bien. Respeten, 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 respeten. Eu, eu. Yo sé que lo hicieron porque no se dieron cuenta. Pero respeten. Quería comentarles que de nacimiento tengo un problema de audición. Ahí está. Muchos saben, el centro de nuestro equilibrio es el oído. ¡Ay, es verdad! Justo a esto que requiere mucho equilibrio, mucho esfuerzo, sacrificio. Podemos cumplir lo que queramos. Ok, pero no me lo... No, no me lo tenés que... Claro, estoy triste. No me quieras convencer con eso. Pero es cierto que el oído es el centro de equilibrio. Nací sin escuchar mil intentos, mil batas. Quiero que haga equilibrio, chico. Quiero que haga equilibrio. Y desafiando mi destino, todo con mi mundo de caber y alcanzando todo que... ¡Wow! Vale, es muy Disney y todo. Muy Disney y todo. Es muy Disney y todo, ¿no? Me gustó, punto. Me gustó. No me volvió loquísimo. De hecho, hemos visto ya otros equilibristas que han hecho como cosas más locas. Entonces siento como que estuvo bien. Estuvo bien. Cumplió. Nada, seis o siete. Es una princesa de hielo, ¿no? ¿No te pareció? Eras una... ¿No te hablan o no podés venir? Princesa... ¡No, que copión! De hielo. A ver si ponés música de Disney de fondo. Gracias por traer a la televisión. Un mensaje tan lindo. Siente el sacrificio terrible que debe ser, sobre todo para hacer equilibrio. Fue perfecto lo que hiciste. Porque vos sos perfecta. ¿Vos sos perfecta? ¿Vos sos perfecta? ¿Qué haces con las manos? Que para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí también. Bueno, bien. Bien guada, bien guada. Banco, banco. O sea, para mí, cuando le toque contra el otro equilibrista, se va a complicar porque posta siento que le faltó un poco, pero bueno, no sé, mala no era, mala no era. Un poco al heavy metal, al rock and roll, teatralizo cada tema. Tenés que estar súper concentrado. Me gusta lo de a la gente le gusta, como diciendo, a la gente le gusta, así que a vos también le debería gustar. ¿Cuánto recibes? Buenas. Adrián Bravi. Bueno, bueno, bueno. Pará, flaco, pará. Me importa un huevo. Voy a hacer un tema de vampiros, que es un tema basado en los chupasangres poderosos del mundo. Bueno. Ah, chupasangres poderosos del mundo, como hicimos, claro, los presidentes, claro. ¿Qué va a ser esto? Jodá, 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 jodá. ¿Va a cantar? ¡Pozarrón! Y los penes canta bien. ¿Y el mic? Ay, a mí no le gustó. Le dio miedo al pelotudo. Perdón. Uy, no, nefasto. ¡Producción! Emir, mira como asustado. No, Emir tiene miedo. ¿Qué payaso que es? Quiero escuchar ya la evolución de Emir y de Joaquín. La verdad, Bravi. No, no, quiero escuchar a Emir. Callate, Flor. ¿La letra solo vampiros? No, la letra es más extensa. Claro, por eso era, dijo, la mitad fue vampiro, vampiro. ¿Esas cuerdas en algún momento se van a ver dañadas? He dañado varias veces, pero le sigo dando igual. ¿Buen mensaje? Pongo toda la carne al asado. No soy como los cabones estos de acá que hacen música ahora. Compañeros hablan, yo voy pensando, voy a ser la gran Abel. Pero a mí me generó, me generó miedo escucharte. ¡Qué bigótico metálico! ¿Qué bigótico metálico? ¿A la gente le gusta? ¿Va a te decir que a la gente le gusta, flaco? ¿Entendí? A donde voy, al menos a la gente le gusta. Ya, la zona que no dice... O sea, la zona que dice exactamente lo mismo. A donde voy, a la gente le gusta. Es una cosa muy característica, la verdad. Yo es la primera vez. No, no, es que no hay ángel. Obvio que no hay ángel, acá hay demonio. Me gustaría escuchar algún tema distinto. Bueno, déjalo pasar, entonces en la próxima, en la zona de distancia, vuelvo a traer otro tema. No le digas que no, porque no te gustó. Para vos, lo que quieras. Bueno, 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 bueno. Yo te voy a decir que sí. ¡Bien! ¡Bien, Flor! ¡Bien! Yo te voy a decir que sí. Para mí... Para mí es un no. ¿Por qué, Emir? ¿Por qué? ¿Cuál es tu justificativo? Que no te gustó. O sea, no lo entendés. No es lo que vos escucharías. Yo tampoco voy a ir a un baile tuyo y no por eso te voy a votar que no. Eh... Yo voy a... Ay, le voy a decir que no. Decir que no, porque no entiendo... No, no, no logro... No, no te... No, necesito, necesito gente, necesito... Posta, necesito un descanso, necesito un descanso. No saben por qué. O sea, es simplemente el típico metalero que no... Que dice que la música electrónica no es música o que la cumbia es una cagada. Pero al revés. Es un cumbiero que dice que el rock es una cagada o que el metal es una cagada. Por eso no... Hay gente que no tiene que ser jurado. Hay gente que sí, hay gente que no. Gente que no es objetiva, gente que sí es objetiva. Para mí es un sí. No alcanza para que pases. Claro, por supuesto. Sos un personaje muy pintoresco y yo me alegro mucho de haberte conocido. Disculpen las molestias, es para poder seguir estudiando. ¿Qué es el cartel ese? No, no, hoy estoy... En serio, les cuento, les cuento una cosa para los que están viendo esto de YouTube. Nosotros grabamos una parte, una gran parte de Got Talent. Reaccionamos unos 45 minutos que en grabación habrá sido una hora y pico, una hora y media. Vimos unos temas, unas canciones. Estrenó Troya Eduki. Un tema de Litquile y Tiago. Bueno, estuvimos reaccionando otras cosas y ahora volvemos. Uno supone que cuando tomas un descanso, te relajas un poco, volvés y volvés como fresco. Amigo, dos performances. Estoy re enojado, pero mal. Y laburan en la calle, ¿por eso el cartel? Sí, justamente este cartel, bueno, resume un poco sobre nuestra historia. Muy forzado, amigo, muy forzado, muy forzado. Faltaba que pintaran el piso. Claro, dejaron el alias de Mercado Pago, literal, literal. O sea, faltaba que dejaran el piso, que pintaran una calle y contrataran a actores para que caminaran como si estuvieran en la calle. Para mí es un no, perdón, chicos, hoy no va a ser. Para mí hoy es un no. A ver, hay una cosa. Desde que la parte del principio fue floja, fue floja. Cuando cambiaron fue como, hey, impacto en piedra. Pero ahora, eh. O sea, mi duda es, si no tuvieran toda la historia y no estuviera el cartel ese y el alias de Mercado Pago, ¿hubieran pasado? Siento que falla mucho en la guitarra igual, eh. ¡Ah! A ver, a ver, animate. Sin miedo, sin miedo. Bueno, se coparon. Uy, bueno, bueno, ¿qué está pasando? ¡Eso! Terminó la performance. Insisto, insisto, y quiero que sean sinceros. Tanto el chat, como la gente que está viendo este video, con... Como en general. Si no existía la historia de trasfondo, ¿hubieran pasado o no? Fue muy desordenado. Realmente estaba esperando que... Pero, ¿es dijo muy desordenado? Anco, bien, bien, Abel. Estaba esperando que termine. ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno. Sin pero, sin pero, sin pero, sin pero. Entiendo la emoción, entiendo la adrenalina para poder justificar el desorden. Uy, 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 uy. Se animó. Cuando hay algo. Pero tengan... ¡Cállate, estúpida! ¡La con... madre, loba! ¡No loba! ¡A la cucha de la loba! ¿Qué dijo eso? Pero tengan en cuenta que está muy en el fondo. Y prácticamente no llegan con el brazo. Es tan hondo que necesitabas una escoba, una pin... Algo. Quizás ahora lo que haga falta es estudiar. ¡Ja, ja, ja! Un montón. Estaba muy desafinado y como que me costaba. Pero miraba sus caras y conectaba con ustedes desde otro ángulo. Difícil para mí esto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sinceramente, si hubo técnicamente cosas que no estuvieron bien, yo no las estaba observando. ¿Cómo que no las estaba observando? ¿Cómo hiciste para eso? Sinceramente, la profesora alumno. Mirá, estuve evaluando tu prueba, pero... Sinceramente, si hubo errores... Si las respuestas estuvieron correctas, estuvieron correctas. La verdad es que no estuve observando porque estaba fumando un pucho. Para mí es un sí. Sos nefasto, Abel. Sos nefasto. No, no, no. Unas ganas de ir a un show de Abel. Arranca el tema, pararme e irme. Volver. Arranca el tema, pararme e irme. Faltar el respeto hasta el final. ¿Llora, Flo? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué? Y a mí la mira. ¿Qué hace? Pero valore mucho a este sí de Abel, eh. ¡Ay, Dios! ¡Ay, lo odio! ¿Usted no entiende? ¿Posta yo? Si yo vapeara, estaría agotando todos los cositos del estrés que estoy manejando. Para mí es un sí. Gracias. Quiero que me acepten como su hermano. Para mí es un sí también. No, Amir, no queremos un hermano. Y menos a vos. Menos a vos. ¿Qué es esto así? Para mí es un sí. Bienvenido a Tavosal. Entre GH y esto, no sé con cuál pegarme un corchazo. No, el día que se termina en Gran Hermano Chile. Y este programa, amigo, me doy vacaciones a, no sé, a Timbuktu. Uh, a festejar. Desaparezco del mundo. ¡Epa! ¡Se bajó la presión! Lo que pasa es que Amir, siendo un coro... Hombre de coreografía. Y viendo bailes en su vida. Cuando ve estas cosas, no sería sorprendedora. Así como, bien. No, el tipo, como, guau, ¿viste, amigo? O sea, entiendo que está buena la mentalidad de ser un niño y que todo te sorprenda. Pero sos jurado. No estás en la posición de eso. De hacer eso. Cabo, se copia de otros Got Talent. Eso es cierto. Pero, pero, bueno, él no. O sea, no te sorprendas por estas cosas. Sorprendete por otra disciplina. Y sobre eso, que me olvidé el arma. No, el arma la tengo acá. Pero no, no, no quiero esperar. Ya, ya, ya gasté mis balas, gente. Ya no hay balas que, que, que atravesen a mí. Es que noté mucha tensión en tu performance. Obviamente, tenés muchísimo talento. Una mejor performance. Hoy falló. Hoy, tu performance no me gustó. Lo vi como muy cargado de energía. Pero lo que no me gustaron fueron las figuras. Es un poco de la propuesta. Estoy de acuerdo con ella. Que fue toda una cuestión de nervios, de energía, de, de miedos también. Y transmitís algo bellísimo. Y empieza tu performance insípida. Eh, bueno, 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 bueno. Abel. No termino de entender. Y me parece impostado y me parece innecesario. No, registro de Abel. Me gusta la Abel así, me gusta. No, banquémoslo. Banquémos una Abel así. Banquémoslo. Que al tema que después dice que sí, o sea, el pedo. Hay una situación dramática, evidentemente. En primer lugar, lo siento mucho. En segundo lugar. Me importan tres carajos. En tu corazón. Y que como todo, va a pasar. Es obvio que le decís que sí, es obvio. Le va a producir un show. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Gracias. Para mí es un sí. El sueño de poder volver a la música. Puro músicos, basta. Epa. No esperá para nada ese término, ese género. Ahí estuvo con algo raro, pero capaz que está bien. Me gustó mucho, me gustó mucho. Para mí es un no. A ver, está haciendo el contrato para hacerle un show. Tienes un color de voz extraño. Lo cual está buenísimo, es una buena característica. No me confunde un poco. Escuchar un poco a mis compañeros también, ¿sabes? Bueno. Me encantó. O sea, me encantó de principio a fin lo que hiciste. Me fascinó. Ah, gente, hago un parate de paso para avisarles que mañana, mañana viernes a la tarde, creo que a las 7, grabamos el segundo capítulo del podcast, Entre Casa Podcast, con, eh, viene Maldo y no sé si viene también el Doc. Maldo es, eh, Maldo y el Doc son los dos filmmakers del disco de Easy Bobby. De Easy Bobby, tu dúo favorito. Ellos hicieron los videoclips. Por ejemplo, el disco, el videoclip de Mi Ciudad lo hicieron ellos. Y nada, van a ser los primeros filmmakers que va a haber en el podcast. Obviamente van a haber muchos más porque conozco muchos. Y nada, quiero invitar a varios, así que bueno, vamos a arrancar con ellos. Tu dúo favorito salió hace poquito. Eh, mañana es en el show. Eh, nada, siento que es como, es como el momento de hacerlo, así que vamos a charlar un poquito sobre la, sobre la realización de esos videos, sobre, un poquito sobre, sobre, nada, sobre la grabación en general de los videoclips. Así que nada, mañana a la tarde, como siempre en mi canal de Twitch. Y después eso se resube a YouTube, a VozFGP, y después se resube a Spotify también. Te sugiero, si no tenés un AKA, Rulito Pérez te quedaría fantástico. ¿Cómo? ¿Un qué? No, amigo, se quedó todo el mundo callado, Nelly Caso Horacia. Un apodo de artista. Un AKA, ¿qué significa AKA, Joaquín? Ok, para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí es un sí. No, no, no estabas para seguir, pero vamos a ver qué pasa la próxima. Chate, cállate. A ver, cállate un rato, cállate un rato. Es increíble, gente, es increíble cómo Got Talent se supera en, 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 o sea, siempre, siempre buscan formas de decepcionarnos para mal. Nunca dice como, ¿Viste el otro, el otro Got Talent del otro día? Amigo, cantó una persona que estuvo buenísimo. No, 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 no. Siempre es para peor, siempre empeora, siempre el nivel baja, es como, pero bueno, acá estamos, vamos viéndolo, para mí también mejor, tipo, mientras peor es, para mí mejor, porque más peor es, más divertido el video, más puedo opinar, más me puedo quejar, y más le gusta a la gente. Así que, como dijo, como dijo el vampiro, a la gente le gusta, a la gente le gusta. Gente, esto ha sido Fetchy Pinto Madfuckin Remix reaccionando un día más a Got Talent. Gracias por seguir esta serie. Nos vemos en el próximo capítulo de esto que fue y será Got Talent Argentina 23. ¡Oh, no, no, no! ¡Suscríbete al canal!